Buenas a todos, acabo de ver que ya se estrenó el trailer de Peter Pan y Wendy, que solo encontré en castellano y en inglés, en ningún momento lo encontré en latino, no sé por qué. Quiero comentar un par de cosas. Como trailer, si fuera algo original, no estaría nada mal, sinceramente, pero obviamente sabiendo lo que es, hay varias cosas cuestionables y que no pintan nada bien para la aceptación de esta producción. Mira, estas son capturas que tomé cuando habían pasado dos horas y si comparamos el número de vistas con el de me gustas, creo que podemos estar de acuerdo en que son muy escasas. No creo que pueda instalar la extensión de Chrome en mi teléfono para verlos no me gustan, así que no lo he intentado, pero puedo asumir que ya deben ir siendo bastante altos. En la versión en castellano, no había un solo comentario hasta el momento y en el mío, primer comentario, y solamente señale el tema del feminismo, porque así tenemos feminismo, en el segundo 23 de el trailer, las que Wendy llega y la vemos llamar a sus hermanos en contándose con los niños perdidos. Una vez que estos se presentan, ella señala que no todos son varones como debería ser. Y una de las niñas, esta de aquí, molesta, le dice, ¿y qué? Obviamente es la típica reivindicación feminista, ya saben, las empoderadas, todos se lo toman personal, todo es un ataque directo contra ellas. Y claramente, ya esto debe estar haciendo que muchas personas sientan rechazo hacia esta propuesta. Y sí, por supuesto, también el tema étnico, que no concuerda con lo escrito por el autor en la obra original. Y es cierto que esta es una adaptación de la película animada, pero incluso hay, y como ya es una costumbre, Disney falla. Bueno, al menos en los niños perdidos, ya que aunque no hay muchas escenas de los piratas, todos me parecieron a mí hombres blancos. Esto de aquí, por cierto, creo que son las sirenas, y no lo niego, me gusta ese diseño si realmente lo son. Lo demás, bueno, son dos típicas escenas llamativas, coloridas, pero hay que ser francos. Esperábamos a un Peter Pan pelirrojo y este, francamente, no lo es. Y lo mismo con respecto a Campanita, la cual siempre ha sido rubia. Si querían diversidad enlazada, eso ya lo hicieron con sus spin-offs y el resto de sus amigas, que todas son muy diversas, y eso nunca ha molestado a nadie. Dejando ya todo este tema claro, quiero señalar una cosita. A diferencia del trailer en castellano, donde no había comentarios, en el de inglés sí hay, y bastantes. Y por supuesto, están en plan troll. Este lo traduje. Me encanta la parte en la que Garfield decía, soy invencible, y Peter Pan decía, y yo soy Peter Pan. Verdaderamente uno de los momentos de esta película. ¿Cuánto creen que se demoran en desactivar los comentarios como con la sirenita? La parte que más me emocionó fue cuando Wendy usó la ocarina del tiempo para regresar a Peter al pasado y pudiera vivir su infancia normalmente. Sublime. Me encantó la parte en la que Peter les dijo a Wendy y sus hermanos, ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Verdaderamente una de las partes de la película. A mí la parte en la que Peter Pan le decía al Capitán Gaffio, yo soy tu padre. Estoy llorando. Sí, hay mucho comentario en español. O sea, la gente se vino, fue aquí a comentar, no solo hay comentarios en inglés. Y como pueden ver, están todos con el yo amé. Indiscutiblemente, es cuestión de un par de días para que esto le pase lo mismo que a la sirenita. Otra forma en la que intentarán ocultar la baja aceptación que tienen todos los productos de Disney actualmente debido a sus hipócritas políticas identitarias. Ya saben que están en contra de la apropiación cultural. Pero ellos sí pueden tomar cuentos europeos y poner a toda la diversidad que quieran, independientemente de cuán preciso sea eso con el material de origen o situación histórica en la que ésta se está desenvolviendo. Tiene todos los elementos que han estado molestando a todo el mundo de las producciones anteriores y claramente esta película va a sufrir el mismo destino. Bueno, ahorita vamos a tener a otra vez a los involucrados echándonos la culpa por la baja aceptación. Porque se van a enfocar en decirnos que estamos siendo, ya saben que, por el color de la piel del chico que va a ser de Peter Pan. Pero es lo mismo que con Harley Berlin. No es un ataque directo a los actores, sino a la elección de Cass. Y por lo tanto, directamente el problema es con la compañía por sus decisiones. Me gustaría saber qué piensan sobre esto, déjenlo en la caja de comentarios. Si también fueron ya a dejar su comentario irónico al respecto, no olviden suscribirse. Chao.